Buenas noches, bienvenidos una vez más a Una foto, una historia. Hoy nos toca recordar el emblemático caso de José Luis Cabezas. Empezamos. El 16 febrero de 1996, Cristina Cabezas jugó a ser una turista más en las playas de Pinamar, mientras su marido, José Luis, simulaba tomarle fotos con su cámara, pero el objetivo era otro. Metros detrás, el empresario Alfredo Llabrán caminaba junto a su mujer. Cabezas lo esperó y tomó la foto que todos buscaban. Eso cambió su vida para siempre. El 3 de marzo de 1996, la revista Noticias publicó la nota Fuego Contrafuego. A partir de esa publicación, tanto Cabezas como sus familiares recibieron amenazas mientras varios políticos se conectaban con la redacción de la revista para frenar todo lo relacionado con Llabrán. El 25 de enero de 1997, casi un año después de ponerle rostro al poder económico, el cadáver calcinado de José Luis Cabezas fue encontrado en General Madariaga, con las manos esposadas a la espalda y dos tiros en la cabeza. Esta macabra historia comenzó en el año 1992, cuando el equipo de la revista Noticias intentaba averiguar a quién pertenecían los servicios postales privados, OCA, Ocasa, Intercargo y Elcadasa. En toda la información que encontraron, el dueño era la misma persona, Alfredo Llabrán. El equipo periodístico intentó contactar al empresario, pero en su lugar la redacción recibió varios llamados de políticos menemistas aclarando que Alfredo era una persona a la que le gustaba el perfil bajo y no quería ser molestado. Luego de que un grupo periodístico que hacía guardia en la mansión del empresario en Martínez fuera echado a los tiros y ante las insistencias, Alfredo Llabrán aceptó la entrevista, pero aclaró, sin fotógrafo. Durante el encuentro pronunció frases como, sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente o, ni siquiera los servicios de inteligencia tienen una foto mía. A esa altura, el periodista Gabriel Michi tenía unas declaraciones off the record fundamentales. Una fuente había otorgado datos precisos sobre los negocios inmobiliarios que Llabrán estaba llevando a cabo en Pinamar y también cuándo y dónde se lo podía encontrar. Y allí estuvo José Luis. El caso Cabezas fue el segundo asesinato de un periodista en democracia y marcó un antes y un después en la sociedad argentina. Es la prueba de lo que el poder económico en complicidad con el poder político es capaz de hacer con tal de ocultar información de carácter público. A 17 años del crimen, para la justicia el caso quedó esclarecido porque hubo una sentencia. Para los familiares sigue impune, debido a que ningún imputado terminó su condena. A través de la aplicación de diversas estrategias legales, como la ley 2x1, los condenados hoy se encuentran en libertad. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.